Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Key del Castillo y el señor Sean Penn. ¿Cómo pasó? ¿Cómo se está en contacto con las dos? Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Bairaguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá, hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. Oye, ¿Usted qué dice que dicen que las drogas destruyen a la humanidad y que desde casi una dificultad no está? ¿De alguna forma la va a destruir la humanidad? ¿Qué piensan de eso? Bueno, eso es una realidad, que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como les comento, por aquí, donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir. Y, pues, no había otro camino como contarla, como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. ¿Usted cree que está cierto que usted está en tu parte de que haya tantas cosas que no está en tu parte de la humanidad? No, 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 eso es falso, porque el día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas. ¿Usted hace algo? ¿Busque que no haya violencia? ¿Usted busca evitar la violencia? ¿Solamente deja la violencia? ¿No tiene recursos? Pues, yo lo que hago es defenderme, nada más, pero que yo ande buscando problemas, nada más. ¿El gobierno de Washington cree que el gobierno mexicano no lo quiere detener? ¿Cree que el gobierno mexicano no busca para detenerlo, sino busca para matarlo? ¿Usted qué piensa? No, este, yo pienso que si me encuentran, si me detienen, ¿cómo no?